¿Cuál fue la función, la razón de ser del acto de ayer, en donde Miguel Vargas Maldonado anunció acciones conjuntas de cara a los próximos dos meses de los tres candidatos presidenciales para que el que quede en primero del segundo lugar sea apoyado por los demás? Lo cual es ilógico, lo cual es irrisorio y estúpido, porque entonces usted me va a decir a mí acciones conjuntas, o sea, que Leonel y Abel van a apoyar a Miguel, que Miguel y Leonel van a apoyar a Abel, que Abel y Miguel van a apoyar a Leonel, bla, 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 o sea, eso no tiene sentido. Pero bueno, ¿cuál era en verdad la razón de ser de esa actividad? Eso no fue una presión que le hicieron las bases de ambos partidos a Leonel y Danilo, porque está claro aquí que los nombres decisivos son Leonel y Danilo, y que Miguel Vargas Maldonado cumple más bien una función de relaciones públicas en todo esto. Miren, ellos ayer básicamente sí fueron por presión, pero no por presión de las bases para que se juntaran y afianzaran una fuerza opositora monolítica de cara a la primera vuelta, no, fueron por presión de cara a un rumor. El rumor que está corriendo y que cada vez se hace más fuerte de que ellos entregaron las elecciones y que tanto Leonel como Danilo, cada uno por su lado, pactó lo suyo con el poder. Oiga lo que estoy diciendo. Ese rumor se ha ido haciendo más fuerte y fuerte y fuerte y por lo visto ya ellos han visto que el asunto llegó a un punto vaya y fueron a guardar las formas, fueron a quedar bien, fueron a cumplir su parte de la narrativa para que se vea que según ellos hicieron lo suyo, hicieron todo lo posible, pero que finalmente se impuso el poder, pero que de cara a la historia a ellos no se les puede juzgar, a ellos no se les puede pasar factura. Ahora, en síntesis, Leonel y Danilo fueron a tratar de ocultar que el mito es cierto. Tratando de colocar la historia de que a última hora hicieron un intento, a lo que cualquier persona medianamente racional se va a decir, ¿cuál bendito intento? Esto es un relajo, ¿somos acaso estúpidos? Pero si el propio Danilo dijo horas antes que ni el PLD, ni el PRD, ni las fuerzas del pueblo podían cada cual por separado ganar al gobierno. Entonces, ¿qué buscan ahora diciendo los cuatro? Diría yo, porque hay que incluir a Abel en esa comparsa, ¿qué buscan diciendo que van a hacer acciones conjuntas? Están apostando a una segunda vuelta que en su foro interno Danilo y Leonel saben que no va a llegar. Fueron a esa reunión, a ese mediante, como se dice por ahí, fueron básicamente a tratar de ocultar las apariencias. Fue cada uno a procurar que el rumor desista. Pero es que va, que desde un punto de vista aterrizado, lo que queda claro es que básicamente fueron en verdad a entregar las elecciones de mayo. Fueron guiados por aquello de... Muy fuerte, no lo voy a decir, voy a retirar eso, no lo voy a decir. Ellos saben muy bien perfectamente lo que va a pasar en mayo. Y aún así insistieron en hacer el ridículo. La única razón por la cual se atreverían a arriesgarse a hacer ese ridículo es queriendo ocultar algo, yo diría que comprometedor. Que cada cual negoció lo suyo con el gobierno. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. ¿Qué nos exige la ONU esta semana? Esta semana que acaba de estar terminando. Dos cosas. Cese de las repatriaciones. Es decir, la ley de migración de ustedes, anúlenla. Alzafacón. Y denle a los inmigrantes ilegales la categoría de refugiados internacional, con protección internacional. ¿Qué significa eso en el lenguaje llano? ¿Qué significaría la destrucción de la República Dominicana? Así como se oye de dramático. Si en Haití hoy se riega la voz, este fin de semana o los próximos días, que República Dominicana no va a deportar, que la ONU ha impuesto una autoridad internacional en nuestro territorio y que ellos van a tener una categoría de refugiados, simple y llanamente tendríamos millones de haitianos aquí en los próximos días. Y si a eso tú le agregas la magnífica idea de enseñar el creol en nuestras escuelas, sería lo inverso porque cuando un migrante va a un país, el interés que existe es el de él aprender el idioma del país receptor. No que cuando él llegue se encuentre con un receptor que está interesado en aprender el idioma de él, lo cual constituye de forma autónoma en una falta de respeto. O sea, el individuo que llega ve que quien recibe es quien tiene interés en aprender su idioma. O sea, se está rebajando ante el huésped. Porque tenemos una estupidez total. Tenemos una particularidad, Anel, contrario a los fenómenos migratorios de otras latitudes. La población haitiana tiene su pasado histórico. La creencia de que este pedazo de la isla del lado este les pertenece. En un franco ejercicio de ignorancia, porque aquí el criollo, por ejemplo, que es la fusión del indígena y el español. O sea, ese español que llegó, que se fusionó con el indígena, llegó aquí en 1492. Y los primeros africanos de la mano de Francia llegaron aquí en el siglo XVIII. Correcto. Pero ellos entienden que la independencia dominicana fue una obra de un grupo de la oligarquía de aquel momento racista, como ellos le llaman, blanco, españoles, que hicieron la separación por razones étnicas y que este lado les pertenece. Eso está en el sustrato, en la psiquis social del pueblo haitiano. Por eso, ellos no ven cuando vienen a la República Dominicana, aunque en principio han venido, y hay que decirlo, pacíficamente, de una manera tranquila, por razones económicas, en la medida en que aumenta su número dentro del territorio de la República Dominicana y se sienten protegidos por la ONU, empieza un cambio de patrón de conducta. Ya los haitianos tienen el tema de rebelarse contra la autoridad, de sacar su... Antes no era así. Antes no era así. ¿Por qué es así ahora? Por la cantidad creciente que están llegando, donde ellos en algunas comunidades son más incluso que los dominicanos, y sobre todo por este aspecto de que se sientan apoyados por organismos como la ONU. Imagínate tú lo que significa para esos 10 millones de haitianos que están de aquel lado. La sola noticia de que la ONU le está pidiendo a la República Dominicana el cese de las deportaciones, que es el único mecanismo legal de defensa que tenemos, y que hay que acogerlo en categoría de refugiado. Es un aliciente enorme para traer esa población aquí. Ante eso, ¿qué hemos dicho? Unidad nacional. Y tengo que reconocer que el presidente Abinader ha asumido una línea valiente y patriótica. Lo que vi en su entrevista ante la BBC, la inglesa, la cadena prestigiosa inglesa BBC Mundo, fue una línea de pizarro, una raya de pizarro de defensa de esta nación. Rechazó que se vayan a cesar las deportaciones y rechazó la posibilidad de acoger como refugiados a los haitianos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.